Muy buenas tardes, bienvenidos al centro de noticias del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el COEN. Importante compartir con ustedes información oficial y precisa. Por eso nos interesa conocer las condiciones climáticas en el país, no para alarmarnos, sino para tomar las previsiones necesarias y que esta situación no nos vuelva a sorprender. Vamos de inmediato hasta el control de mando del COEN, donde se encuentra Raquel Loaiz, a ella es representante del Cenami. Y a ella le vamos, además de darle las buenas tardes, preguntarle a Raquel cuáles son las condiciones climáticas que se tienen previstas para hoy, Raquel, sobre todo en el norte del país. Muy buenas tardes. Efectivamente, para el norte, en la región norte, estaríamos hablando de la Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes. Se espera para el día de hoy lluvias, principalmente en horas de la tarde y de la noche. ¿De qué intensidad es más o menos, Raquel? ¿Se tiene una proyección? Sí, estas lluvias serían de moderada a fuerte intensidad. La fuerte sería principalmente en Lambayeque y la Libertad. Cuando hablamos de moderada intensidad, estamos hablando de una lluvia, digamos, de regular a fuerte. Claro, moderada intensidad significa que las condiciones, por ejemplo, tanto sean en frecuencia como intensidad. Por ejemplo, si empezaría a llover en horas de la tarde, podría prolongarse hasta horas de la noche. Y eso también generaría la activación de las cuencas. Claro, efectivamente, cuando están ya las cuencas activadas, tanto en la parte norte como en la parte central del país. Entonces, las lluvias que traen consigo activación de las cuencas, muchas están activadas. Y un poquito más de agua hace que haya desprendimiento, tanto sea de suelos, árboles, arbustos. Y esto conlleva en la parte baja a incrementar el nivel y el caudal de los ríos. Y también ensucia el agua del río. Y también traería problemas en la parte del agua potable. Y se tiene más o menos estimado, Raquel, ¿en qué otras zonas también se va a registrar precipitaciones? ¿O solo se va a concentrar este fenómeno en el norte del país, en estas regiones que tú nos acabas de mencionar? Sí, no, también no olvidar la parte de la vertiente occidental de la sierra. Por ejemplo, estaríamos hablando de Ancash, el mismo departamento de Lima. Estaríamos viendo acá en esta zona, por ejemplo, la parte de Ancash, Lima, parte de Huancabelica, Ica. Las lluvias estarían concentradas también en esta zona. Incluso para el día de hoy y el transcurso de los días de la semana. Incluso el tsunami ha sacado un aviso en el cual se esperan lluvias de nivel 4 en algunos sectores de la parte central del país. Se está acogiendo Lima, Ancash y también la región norte del país. Este aviso terminaría el sábado 25. Raquel, ¿podrías repetir esta última parte, por favor, que es importante cuando hablabas de lo que también va a alcanzar a Lima? Y te lo pregunto porque en los últimos minutos parece que gente que no tiene nada que hacer ha estado soltando un rumor y decía que Lima iba a soportar lluvias de gran intensidad que harían parecer que todo lo que hemos sufrido hasta ahora era simplemente una llovizna y que lo que se viene era una cosa casi apocalíptica. Bueno, estas lluvias que vienen incluso pueden pasar hacia la ciudad capital. Estas son lluvias de verano. Bueno, ahora el día de hoy, justo empezamos el otoño, pero son lluvias de gotas gruesas. No son como la de invierno, que son lloviznos de gotas muy delgadas, con diámetros de menos 0.5. Estas son lluvias gruesas y es muy probable con las lluvias que se presenten en la cuenca media y también en la cuenca baja, de Rima Paz y a la ciudad capital. Estamos ya nosotros en este verano, hemos recibido muchas de estas lluvias, acostumbradas a esas lluvias. Entonces, tranquilos, ver nuestros techos, si es que hay algún problema, poner vasijas. Pero eso ya es parte de nosotros. En el verano ya lo hemos vivido y en esta semana es probable que tengamos también algunas lluvias en horas de la noche o las primeras horas de la mañana. Raquel, el que hoy día comienza oficialmente el otoño, ¿marca alguna diferencia de lo que hemos estado viviendo hasta este momento? El otoño principalmente es una estación de transición del verano al invierno, pero es astronómico. ¿Por qué astronómico? Porque el sol deja de estar en nuestro hemisferio sur para desplazarse hacia el hemisferio norte. Astronómicamente, ya hoy día empezamos a las 5 horas con 29 minutos, pero las condiciones en el Perú continúan igual. Sabemos que tenemos un mar caliente. Hay sectores que han llegado hasta 10 grados sobre su normal en la temperatura superficial del agua del mar. Entonces, vamos a continuar con las lluvias. Esto, según el FEN, el comité que evalúa la parte oceánica, según el pronóstico, va a continuar hasta el mes de abril. Muy bien, Raquel. Queremos informarle a nuestros televidentes dónde es que pueden ingresar, a qué página pueden ingresar para tener información oficial del CENAMI. Sí, nosotros trabajamos las 24 horas, monitoreamos las 24 horas del día. Estamos en el cenami.gob.p. Aportando tenemos Facebook, estamos con las redes sociales. Entonces, incluso acá en el COEN también estamos las 24 horas monitoreando con otras entidades, en el cual tenemos un trabajo multidisciplinario. Y coordinamos para que las autoridades tomen el asunto en las manos y vean qué emergencia hay en los lugares, en diversos lugares del país. Perfecto, Raquel. Valiosísima la información que estás compartiendo con nosotros a esta hora, cuando son las 12 y 6. Seguir en comunicación es importante, como bien señalabas, el trabajo que se está realizando en el COEN, porque ahí están todas las instituciones que reciben información de primera fuente y que de inmediato la integran a todo el plan y a la estrategia nacional que se está manejando en estos momentos para afrontar de la mejor manera esta situación especialmente difícil. Gracias, Raquel. Hasta cualquier momento. Un gusto. A las 12 y 6 es importante. También estamos ya tomando comunicación con Rudecindo Vega de Cedapal, porque a raíz de lo que nos ha dicho Raquel, de lo que se tiene previsto, esta caída de lluvias en el norte del país, pero también estas lluvias que llegarían a la ciudad capital, a Lima, ver qué acciones preventivas se están tomando y qué acciones va a tomar también Cedapal para garantizar dentro de lo posible el abastecimiento de agua potable, no solamente en Lima, sino ver cuál es la proyección a nivel macro. Decirles en estos momentos que la ayuda está siendo llevada también a la parte noreste de Trujillo, que se ha visto seriamente afectada. Estamos hablando de las localidades de Otusco, Florencia de Mora, Huanchaco, El Porvenir, Virú, El Milagro, Alto Trujillo, Víctor Larco, Buenos Aires, Julcán, Quiriguá y Laredo. Pedirle a los peruanos que están en estas zonas que en medio de la emergencia procuren mantener la calma porque la ayuda se está desplazando hasta este lugar. Las Fuerzas Armadas están apoyando en la distribución de toda la ayuda y a propósito de ello el Ministerio de la Producción está pidiendo, en principio agradece a todas las personas, a las empresas privadas, a todos los organismos que han estado llevando donaciones, les agradece este hecho, pero también está pidiendo que por favor, más que ropa, en estos momentos nos concentremos en donar agua, alimentos como galletas, conservas de pescado, fideos y también, por ejemplo, pañales para niños y para adultos y toallas higiénicas. Estamos ya en el teléfono con Rudecindo Vega de Serapal, así es, me dicen que sí, 12 y 8. Señor Rudecindo Vega, muy buenas tardes, bienvenido al Centro de Noticias del COIN. Muy buenas tardes, Dayan, muchísimas gracias por permitirnos comunicarnos a través del Centro de Noticias del COIN con la ciudadanía. Y bueno, sí, para decirte y decirle a la ciudadanía en general que acá en Serapal, en estos momentos que estamos hablando, felizmente estamos en una situación de captación de agua de una manera regular, vamos a decir, la turbidez del río está baja, nos permite captar, en la medida que nos permite captar, estamos almacenando y estamos tratándola, estamos convirtiendo en agua potable y por lo tanto tenemos una distribución también regular. O sea, con eso lo que estoy diciendo es captación, tratamiento y distribución del agua se está realizando de manera regular. Y si hay algunos sitios como todavía, lo cual nos puede decir que en este momento estamos, como lo hemos venido señalando, a un 85% de cobertura en todo Lima y esperamos que en el transcurso de la tarde, pues este porcentaje se aumente. Ahora, ¿por qué en la mañana no hemos avanzado un poquito más? Hay varias razones. Es uno, que la gente se sobredestoqueó. Dos, que se han tenido que llenar a muchos cisternas y tanques de los edificios privados y particulares. Y tres, en la mañana se concentran las actividades domésticas, ¿verdad? Entonces, eso lleva a que haya un consumo mayor, más fuerte, y que posiblemente ha llevado a que en las partes altas de la ciudad de Lima, pues no llegue todavía el servicio. Pero seguramente y felizmente al ritmo que vamos, prontamente vamos a llegar al 100%. Señor Vega, yo quiero comprometerlo para las 7 de la noche en que volvemos a tener un micronoticiero para saber a esa hora del día cómo continúa todo el tema de distribución de agua, porque obviamente, como usted lo está explicando, hay lugares a los que todavía no llega, porque obviamente cuando uno recibe el agua en su casa trata de almacenar la mayor cantidad de agua posible y eso hace que otros compatriotas no puedan tener este servicio tan importante. Así que, por favor, a las 7 de la noche volvamos a tener una comunicación para ver cómo está la situación, más aún cuando, como habíamos conversado con Raquel Loaiza, se prevé la caída de lluvias de moderada a intensa esta tarde. Así que vamos a las 12 y 10. Muchísimas gracias, entonces, a las 7 nos volvemos a comunicar para llevarles a ustedes la información que necesitan. Son las 12 y 11, nos tenemos que despedir, pero a las 7 de la noche nos reencontramos con más información y decirles también que en medio de todo mantengan la calma y la única manera de que la mantengan es teniendo y recibiendo, compartiendo información oficial. Buenas tardes. Buenas tardes.